Hay dos cosas similares y que son muy importantes, que uno las ve. En las familias, el médico tradicional o el padre ya sabe que el hijo que viene, que va a heredar, cuando desde el vientre, él ya se va formando con esa sabiduría y con ese pensamiento. Ahí hay una etapa donde el niño nace y el tratamiento 100% es con médicos tradicionales o payé. Ya tiene una etapa de 1 a 5 años, que es un tratamiento, y de 5 a 10 ya es otro tratamiento que ya es como el aprendizaje de la lengua y a través de la lengua le van transmitiendo el conocimiento. Cuando se tramita el conocimiento de 10 a 15 años o de 8 a 12 años, ya él va a un tratamiento especial para heredarlo. Ya tiene un tratamiento muy especial en el transcurso de 4 o 5 años, donde tiene que someterse a unas reglas de muchas condiciones para poder ser lo que el rango tiene el mayor. Si va a ser payé, tiene que dejar muchas cosas de lado para poder ser payé. Es una dieta muy especial, un tratamiento muy especial. Y de esa manera es que se adota el conocimiento al niño. Puede ser también en la mujer, que también la mujer se adopte al pensamiento y al saber de la mamá, pero apoyado por el papá. Pero hay un medio muy importante que es Cuboy el que está dando el poder. Cuboy es el que está dando el pensamiento y la sabiduría y abriendo el camino para que ese joven a futuro sea el ejemplo del que le está dando el conocimiento o le está transmitiendo el conocimiento al joven para que él en un momento dado, en la edad en el medio de 15 a 20 años, él ya tenga ese poder de conocimiento, poder de convencimiento de curar, poder de conocimiento de dirigir, poder de conocimiento de orientar, poder de conocimiento de ser una persona capaz de predominar el pueblo que tiene rodeado, que la gente le crea, que la gente le conozca, haciendo en lo posible el bien para la comunidad. ¡Gracias!